El pajado herido, púlculo olvidarte, pisando y juntando las hojas caídas. Me enredo en amores, sin ganas de fuerzas, por ver si me olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, naciendo en el día y cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y juntando las hojas caídas. Procuro gracia, llega la noche, venga sin vida. Procuro olvidarte, púlculo olvidarte, pisando y juntando las hojas caídas. Por no sentirme así, por no vivir así Perdido Perdido Cuando sufro toda la ruta Se pone Ya era tarde Para echarme atrás Señora Ya era tarde De su vida Y es Mi sombra Cuando supe que existía usted Señora Te amo Mi mundo Solo El Señor Ya se va Dentro de mi ser Solo Cuando sufro toda El matiz Que la vive Como el mismo